Sí, nos hemos preparado gracias a la instructora y gracias también al presidente del municipio de Piñas, que él nos apoya muchísimo al grupo de gimnasia. Van a tener muchas presentaciones, me imagino. Creo que sí, ojalá. Muy elegantes, muy bien uniformadas, confeccionadas por ustedes mismos, el diseño. Sí, por nosotros mismos, porque fue esto de un momento al otro. ¿Es importante el apoyo que les da el alcalde de Piñas? Muchísimo, muchísimo, sí, muy importante es el apoyo que nos da él. Muy importante y él siempre nos ayuda en todo lo que nosotros le pedimos, siempre está a la orden. Muy agradecida. Sí, muy agradecida. Él nos está apoyando para un viaje a Zamora. Entonces eso nos alegra mucho de que el gobierno nos ayude a nosotros como mayores. Es muy importante la ayuda de él. Le damos gracias también a él, muchísimas gracias por el apoyo que nos está dando.